es el que viene caminando por ahí un beso para ti a la impaparazzi aquí estoy ya, mi Dios Padre a toda la gente que me quiere ahora me levanté, voy para un concierto en Manicaragua salud para todos ustedes y no crean en lo que dicen las redes, las redes mayormente todo es mentira aquí estoy en vivo y en directo salud, los quiero, soy yo, universista cándido y Padre universista, que de nuevo a la gente y soy un beso para ti a la impaparazzi aquí estoy ya, mi Dios Padre a toda la gente que me quiere ahora me levanté, voy para un concierto en Manicaragua salud para todos ustedes y no crean en lo que dicen las redes, las redes mayormente todo es mentira aquí estoy en vivo y en directo salud, los quiero, soy yo, universista cándido y Padre universista, que de nuevo a la gente y soy un beso para ti a la impaparazzi aquí estoy, mi Dios Padre a toda la gente que me quiere ahora me levanté voy para un concierto en Manicaragua salud para todos ustedes y no crean en lo que dicen las redes las redes mayormente todo es mentira aquí estoy en vivo y en directo salud, los quiero, soy yo, universista cándido y Padre universista, que de nuevo a la gente y soy gracias 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 Gracias.